Hola, bienvenidos a un nuevo video, bueno vamos a ver lo nuevo que trae la tienda de hoy Primero lo que tenemos es esta skin de 1200 pavos que vendrían Este skin que tiene dos estilos que serían este y este Después esta pantalla de carga y este gesto Todo esto por 1200 pavos Después tendríamos este otro lote de 7 objetos que vendrían Este skin, esta mochila, este pico, este envoltorio, esta otra skin, esta mochila y esta pantalla de carga Todo esto por 2200 pavos Después podríamos encontrar las skins por separado Esta 1200 y esta otra 1200 igual El pico estaría a 800 pavos Después tendríamos este envoltorio que estaría a 500 pavos Más abajo ya tendríamos estas dos skins que estarían cada una a 800 pavos Las dos tienen tres estilos diferentes que serían este, este y este Al igual esta otra skin que tiene tres estilos diferentes que serían este y este más Luego tendríamos este otro pico que estaría a 800 pavos Este a la delta a 800 pavos Después tendríamos este envoltorio a 300 pavos Y más abajo ya tendríamos esta otra skin de 1200 pavos Que traerían dos estilos diferentes que serían este y este Después tendríamos esta mochila Y esta otra skin de 800 pavos Después tendríamos este gesto a 800 pavos Luego tendríamos este otro gesto a 800 pavos Este gesto de 500 pavos Y este otro gesto de 200 pavos Luego tendríamos el paquete de misión de subida de nivel monarca Y más abajo ya tendríamos esta otra skin Más bien esta música de 200 pavos Después tendríamos este lote de siete objetos que vendrían Este skin, esta otra skin Esta mochila, este pico, este ala, esta mochila Este pico y este otro gesto Todo esto por 2200 pavos 2600 pavos, perdón Después tendríamos esta otra skin Que después por separado encontraríamos la skin a 1600 Esta otra skin a 1500 Que tiene dos estilos diferentes que serían este y este Luego tendríamos este pico a 500 El gesto a 500 Y la música a 200 Más abajo ya tendríamos la skin de Marshmallow Este lote de cuatro objetos que vendrían La skin de Marshmallow con dos estilos diferentes Que serían este y este otro En versión dorado Luego tendríamos este gesto, este pico Y este ala delta Todo esto por 2300 pavos La skin a 1500 Y el pico a 800 pavos Después el gesto a 500 pavos Y el ala delta a 500 pavos Igual después tendríamos Sigue este es el celebración Celebración a las mujeres Ya que este gesto, este envoltorio Esta música Y por supuesto este graffiti Todo esto gratis Solo recuerda eso Y si aún no lo ha reclamado Reclámalo ahorita Después tendríamos este lote de cinco objetos Que vendrían este skin Esta mochila Esta skin Esta mochila Este pico Y este otro gesto Todo este lote de cinco objetos Estaría por 2300 pavos Después tendríamos la skin por separado De Spiderman a 1500 pavos Después tendríamos la skin de MJ A 1500 pavos Igual Después tendríamos el pico A 800 pavos Más abajo ya tendríamos este otro Este otro lote de nueve objetos Que vendrían este skin Esta mochila Este pico Este otro skin Después este otro skin Este pico Este gesto Y por supuesto Estos dos alas deltas Todo este lote Estaría por 2700 pavos Podríamos encontrar esta skin A 2000 pavos Viene con su pico Y su Y su Y su mochila De esto Recuerden que La skin tiene dos estilos Diferentes Que serían este Y este Luego tendríamos Esta otra skin Que igual tiene dos estilos Diferentes Que sería este Y este Todo este Esta skin estaría A 1600 pavos Después Los alas deltas Estarían a 800 pavos Y el gesto Estaría Por 300 pavos Luego ya tendríamos Más abajo No más Este paquete de misiones De Siluro A sueldo Y nada más Eso sería todo Lo que trae la tienda de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Nada más Yo me despido Chao